what the fact sabías que si alguna vez viste las caricaturas de los supersónicos o futurama pensaste que maravilloso era estas casas futuristas que tenían cosas impresionantes y deseaste vivir en una de estas obviamente pero aquí el top de las casas futuristas que hay en la actualidad y que seguramente desearás tener la casa del durmiente o la casa esculpida se encuentra en la montaña de Ginny's en Colorado y fue construida por Charles Denton en 1963 esta casa se volvió muy famosa a partir de la película The Slipper de 1973 de Woody Allen donde se suponía que viajaban al futuro y como puedes ver está bastante interesante desafortunadamente su creador Charles Denton jamás la pudo ver completada porque se le acabó el dinero antes de terminarla y esta casa quedó sin terminar y sola durante tres décadas hasta que en 1999 el empresario John Huggins la compró y la última vez que se puso en subasta se vendió por 1.53 millones de dólares que es más o menos la mitad de su valor real que es de 3 millones punto 43. La casa de acero diseñada por Robert Bruno en Ramson Cayenne Lubbock en Texas y su construcción estuvo entre 1973 a 1996 tiene 110 toneladas de acero esta casa además una cosa interesante es que todavía no está completada tiene tres niveles y 204 metros cuadrados que se encuentran en el borde de una colina bastante irregular y con vista a un lago cercano el diseñador Robert Bruno vivía en la estructura mientras la soldaba al mismo tiempo y no dejó de soldar y trabajar en esta casa hasta el día de su muerte en el 2008 esta casa actualmente es visitada muy regularmente por los estudiantes de arquitectura del Texas Tech y el dueño actual de esta casa es la hija de Robert Bruno 3. La dupli casa diseñada por J. Mayer H. Arquitectos en Ludwin Berg Alemania en el 2008 esta casa la verdad la silueta es una silueta única es bastante bastante creativa y la idea era demostrar que la arquitectura era capaz de adaptarse al medio ambiente y a la naturaleza beneficiarla la geometría de este edificio se basa en una casa que había con anterioridad ahí en 1984 tiene un terreno de 6.900 metros cuadrados y la construcción de la casa es de 1.190 metros cuadrados la casa O por John Igarashi Architects en el distrito de Tokoro en la prefectura de Hokkaido en Japón en el 2009 esta residencia bastante zen es de un solo piso y se encuentra en medio de la ciudad forestal Hokkaido muy contrario a otras áreas de Japón donde las casas siempre están como muy amontonadas aquí hay terrenos más amplios y la vista de esta casa es bastante interesante porque contrasta bastante con las casas de alrededor las cuales son muy tradicionales de Japón el área del terreno de esta casa es de 1.483 metros cuadrados y de construcción es de 112 metros cuadrados la casa del vuelo de los pájaros diseñado por Bernardo Rodríguez y se encuentra en la Ribeira Grande en Isla de Miguel Los Azores en Portugal y fue construida en el 2010 esta casa es una casa bastante creativa e imaginativa y además de ser una casa que parece en parte escultura también tiene un lado bastante creativo, bastante interesante para la persona que vive en su interior porque la verdad es que muchas de estas casas futuristas parecen más museos que casas pero en esta no se cumple esto esta casa cuenta con muchas áreas de entretenimiento y espacios privados la terraza además cuenta con una área de esparcimiento que te ofrece unas vistas panorámicas del paisaje de Azores increíbles Himmel House diseñada por Hope Hebel en Venecia, California el precio de venta de esta casa de 210 metros cuadrados que es el primer proyecto construido por este dúo austriaco de arquitectos en Estados Unidos es de más o menos de 2.6 millones de dólares el proyecto empezó en 1995 pero se tardó en materializar actualmente la dueña de esta casa es la diseñadora de interiores Virginia Mood la casa de Ashdow en Israel diseñada por Zahavi Architects en el 2002 esta casa fue diseñada para una familia con adolescentes y se caracteriza por su fachada geométrica algo que fue muy importante para el diseño de esta casa fue la trayectoria del sol porque creían que en esta casa siempre hubiera luz natural todo el tiempo cuenta además con un sistema de reciclaje de agua aislamiento y el techo es solar la villa transparente en Codafone en North Beverly Hills en los Países Bajos diseñado por Paul Reuter Architects en el 2003 esta finca cuenta con un terreno de 25 hectáreas y forma parte de un programa que empezó el gobierno donde pretenden que ciertas áreas que habían sido utilizadas anteriormente para la agricultura vuelvan a su estado natural entonces el actual propietario compró este sitio en el 2006 para proteger a los animales y las plantas y se le pidió que sembrara 71 mil árboles para reforestar esta área los cuales ya fueron plantados además creó un estanque rectangular esta villa es autosuficiente genera su propia energía calienta su propia agua y recicla en la basura la electricidad se genera a partir de células fotovolcaicas en el techo y también de un molino de viento el Monte Roshaut tiene una cabaña en la montaña cerca de Sermant, Suiza que fue diseñada por Burton en Desplacement Architects en el 2009 esta cabaña se encuentra a 2,883 metros de altura y fue diseñada específicamente por Andreas Desplaces esta cabaña por la altura a la que se encuentra obviamente no fue construida 100% ahí se construyó a partir de elementos prefabricados y de allí fue transportada en tren a Sermat y después hicieron 3 mil viajes en helicóptero para trabajar y armar esta casa con ayuda de 35 trabajadores el propietario de esta casa es de Swiss Alpine Club y en el 2009 se inauguró completamente esta cabaña que cuenta con alta tecnología respeta el medio ambiente es casi autosuficiente y está basada en madera con una carcasa de aluminio la casa Com y fue diseñada por Karim Rashid y cuenta con agua caliente solar electrodomésticos de eficiencia energética recolección de agua de lluvia reciclado de aguas grises iluminación de leds y pisos radiantes elevados se pueden desarmar fácilmente y sus materiales de madera y metal y vidrio así como los paneles solares se pueden reutilizar para otras aplicaciones una característica bastante interesante de esta casa es las maderas con las que se armaron esta casa que parecen como aletas lo que hace que al entrar la luz crea unas sombras bastante interesantes en esta espero que te hayas divertido con este top y si hay un otro top que te gustaría que hablara déjame en los comentarios y no te pierdas mañana es jueves de historias increíbles si te quieres divertir un ratito más aquí te dejo un playlist un video y suscríbete a nuestros canales y recuerda picar en la campanita para que seas el primero el que le llegue el video y poder contestar tu comentario